Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de planto, esta vez nos fuimos a grabar, mas que nada fue una rodada a lo que fue Chiepa de Corzo, espero les guste este video, bueno vamos a ver lo que grabamos el dia de hoy. ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos llegando a lo que es la entrada al zoologico para ir a visitar, es un lugar muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que agarrar el carril de arriba, para que salga Chiepa de Corzo, porque si agarras el de abajo, te vas al libramiento norte, y entras otra vez prácticamente a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me fui a grabar en la parte de abajo de aquí de Chupa y por eso les voy a dejar el video para que vean, tomé unas fotos también, espero que les guste en este lugar lo conocen como está la playita, no sabía por qué pero bueno, se ve muy padre, me gustó la foto que tomé aquí es donde estoy grabando en la parte de abajo, ahorita les voy a dejar la foto, aquí está la foto de la playita, se ven, se ve muy padre, veníamos desde la parte de arriba ahorita les voy a cambiar la otra, espero que les guste y espero que vayan a visitar esa parte porque está muy padre para bajar, ahí se ven las lanchas que fuimos hasta Chupa y Corzo y te van a ver donde está el embarcadero, creo que cobran 200 pesos por persona y hay varios tipos de viaje tienen que agarrar el ferro de abajo para irse a Chupa y Corzo porque se agarra el de arriba puede, bueno es la carretera, bueno es la autopista que va directamente a San Cristobal y son otros lugares que pueden ir a conocer y aquí en la entrada pues metemos una foto y ya estamos ahora sí que prácticamente en lo que es Chupa y Corzo Chupa y Corzo bueno aquí ya estamos en el embarcadero, espero les guste, aquí es donde puedes tomar la lancha y hacer tu recorrido bueno aquí chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!